vamos sacando estacas aquí se atoró un tractor luego el otro y vino otro a rescatarnos también se atoró a dormir esta es la labor que estamos haciendo sacando las estacas está muy aguado el terreno van a tumbar el bloque 100 acres van a tumbar algunos algunos bloques ya no dieron la uva que tenían que dar allá al fondo es donde está la guainería donde hacen el vino está muy aguado hubo mucha lluvia se esperan tres días más de lluvia en estos bloques le quitamos la manguera y alambres para que quede libre la planta para que entre el bulldozer y la saque todavía quedaron unos rollos de alambre que se les olvidó bueno los de ajo se cuidan no no no